Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Kevin Antuna, hermano de Uriel Antuna, ya se prepara en Santos Laguna y podría debutar en primera división para este torneo clausura 2022. El futbolista de apenas 20 años tiene la intención de llegar al máximo circuito. Con un camino distinto, el defensa central Kevin Antuna quiere hacerse valer pronto en la primera división, pues con los laguneros sub-20 es titular y capitán de la categoría. Sin duda se perfila para ser un elemento que puede ver actividad dentro del cuadro guerrero. Si bien Kevin Antuna de Santos Laguna es hermano de Uriel, quien actualmente milita en Cruz Azul, se niega a cualquier comparación con su familiar y busca escribir su propia historia. Él tiene su propia historia, él es Uriel Antuna, es mi hermano, pero yo quiero hacer mi propia historia, seguir creciendo en lo individual y si se puede ser igual o mejor que él para seguir creciendo los dos como persona y futbolísticamente, declaró en el ya lejano 2018. Seguramente el futuro de Kevin Antuna ilusiona en Santos Laguna, sobre todo si pueden darle forma como lo hicieron con Uriel Antuna, a quien le sacaron cierto provecho y pudieron proyectar en su carrera. Santos vendió a Uriel, pero lo hizo quedándose con el 50% de los derechos del jugador. Posteriormente, cuando se hizo la transacción con Chivas de Guadalajara, por 11 millones de dólares se quedaron con parte de las ganancias por esta negociación.